Y en la Filbo encontramos entre los libros independientes a uno muy especial galardonado en 2021 con medalla de plata con el premio Isabela Allende que lo reconoce como uno de los más inspiradores de ficción. Se trata de Me muero por vivir, la primera novela de la escritora colombiana Alexandra Castrillón, quien ahora llega a la Feria Internacional del Libro con una nueva historia llamada Entre Redes, un tema de amor y tecnología. En este momento es un boom total, los lectores están fascinados con esta historia de una pareja que se conoce y se enamora a través de las redes sociales, pero ambos tienen perfiles falsos, así que es una historia en la que vamos a descubrir cómo la vulnerabilidad, el amor verdadero solo se puede dar cuando decidimos ser quienes realmente somos.